Un poco por la situación epidemiológica de público conocimiento es que el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego toma la decisión de postergar esta actividad del autocine que se llevaría adelante el próximo sábado 25 de julio en el estacionamiento del Paseo del Fuego esta determinación se toma en pos de proteger la salud y también el sistema sanitario de la provincia la idea es poder aguardar hasta que el contexto nos permita poder realizar nuevamente esta actividad pero por el momento queda postergado hasta el nuevo aviso si tenemos la intención de poder realizarlo apenas las condiciones estén dadas y podamos realizar esta actividad ¿Las colones virtuales? Bueno, invitar también a toda la gente, a todos los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego a entrar a nuestras redes sociales en las que van a encontrar diferentes propuestas y actividades entre ellas explorar mi provincia que es la primera colonia de invierno virtual de Tierra del Fuego en el que encontrarán diferentes actividades ligadas al arte, a cuentos, a la pintura y muchas otras actividades divertidas para realizar en familia ¿Desde cuándo comenzarían? Esto ya comenzó esta semana ya se están subiendo diferentes contenidos a las redes sociales es abierto a toda la comunidad no hay cupo simplemente ingresando a nuestras redes sociales pueden acceder a todo este material ¡Gracias!